Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América vs Toluca Jornada 15 Liga MX Fecha, Hora, Alineaciones y Canal de Televisión América vs Toluca es uno de los juegos más interesantes de la Jornada 15 del clausura 2024 por la pelea por el primer lugar de la tabla de posiciones. La Liga MX lo que hace que se sienta como un partido de liguilla y es que los Diablos Rojos tienen su clásico particular contra las Águilas. Con ambos clubes clasificados a la fase final del torneo, lo atractivo es ver quién se queda en solitario con el liderato, pues al momento están empatados por puntos y la diferencia de goles favorece a los Escarlatas. En los últimos 14 enfrentamientos entre estas dos escuadras, América ha ganado 5 por 4 del Toluca, mientras que en 5 ocasiones el marcador terminó empatado, de los cuales 3 de ellos son los resultados más recientes. La última vez que uno de los dos sacó una victoria fue en un juego amistoso en 2022, cuando las Águilas se impusieron 2 a 0. ¿Cuál es la posible alineación de América vs Toluca en el torneo clausura 2024 de la Liga MX? El director técnico André Yardín tratará de utilizar a su cuadro estelar para dar descanso a jugadores que participarán en el partido de media semana de la Copa de Campeones de la CONCACAF, por lo que la alineación podría ser de esta forma. Luis Malagón, Cristian Chicote Calderón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Lichnovsky, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Julián Quiñones, Alejandro Sendejas y Henry Martín. ¿Cuál es la posible alineación de Toluca vs América en la jornada 15 del clausura 2024? El entrenador brasileño Renato Alves tiene como sus principales figuras a Thiago Volpi, que incluso ha sido de los goleadores de los Diablos Rojos pese a ser arquero, a Marcel Ruiz, el joven mediocampista y a un recuperado Alexis Vega que completa el ataque con el chileno Ian Méneses. Es probable que veamos el siguiente titular. Tiago Volpi, Pereira, Juan Escobar, Charal Orrantia, Brian García, Juan Domínguez, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Ian Méneses y Alexis Vega. ¿Qué canal transmite el América vs Toluca? El juego entre águilas y escarlatas estará disponible a través del sistema de televisión de paga en el canal 2DN. Cabe recordar que Televisa es la dueña del equipo y por eso es la encargada de transmitir sus partidos como local en la Liga MX. ¿Cómo ver en internet y streaming el América vs Toluca? El duelo ante los Diablos Rojos se podrá seguir en streaming por la plataforma de VIX, la cual también pueden contratarse en Amazon Prime. De esta manera, los aficionados pueden seguir las acciones del encuentro en su Smart TV, tablet o dispositivo móvil sin importar si es Android o iOS. ¿Quién será el árbitro del partido del América vs Toluca? La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol designó a Donay Escobedo González como árbitro central, mientras que Guillermo Pacheco y Francia María González Martínez estarán como los responsables del VAR.